Desde el propio comienzo de la epidemia, muchos profesores y estudiantes han estado muy motivados e interesados en predecir y en ver y estudiar qué es lo que ocurriría con esta epidemia en nuestro país, para prever en qué momentos, en qué regiones del país se están produciendo y se van a producir los brotes más importantes, qué cantidad de camas hay que tener dispuestas para poder atender a todos los enfermos, El bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país impacta en toda la sociedad y la ciencia no está ajena a este impacto. La matemática y la computación se ven muy limitadas por este bloqueo norteamericano. En primer lugar, una de las cosas que se limita es el intercambio con especialistas de alto nivel, que podríamos llegar a conclusiones de lo que está sucediendo en sus países, contrastarlo con lo que está sucediendo en los nuestros, pero incluso de que sepas están circulando, o sea, poder caracterizar mucho mejor las enfermedades y desarrollar una colaboración entre estos científicos. También el desarrollo de los propios modelos sería algo que se pudiera impulsar. Nosotros tenemos un grupo de modelos micromecánicos de inteligencia artificial que han trabajado en esto, incluso para poder ayudar a otros países, también ha sido una limitante, porque no disponemos de esa tecnología y no podemos incluso acceder tampoco a servidores internacionales que pudieran ayudar a acelerar este proceso de estimación de lo que pueda ocurrir. El bloqueo también es un virus. 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 Gracias por ver el video.